Ante la cercanía del equinoccio de primavera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aplicará en los sitios prehispánicos que registran el mayor número de visitantes un operativo que permita su seguridad y la conservación al igual que el disfrute de este patrimonio cultural Este plan cuenta con la participación de los tres niveles de gobierno al igual que personal de Lina cuerpos policiales, bomberos y Cruz Roja Dicho programa se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo Se tiene previsto que este año el equinoccio de primavera dé comienzo el miércoles 20 de marzo a las 11 horas por lo que se espera que a partir de esta fecha dé inicio el constante flujo de visitantes a las zonas arqueológicas Cabe destacar que durante estas visitas no se permitirá introducir mascotas, objetos voluminosos, bebidas alcohólicas y tampoco el uso de cámaras de video profesionales y en el caso de las no profesionales se cobrará una cuota de 45 pesos Asimismo se habilitarán servicios provisionales en puntos estratégicos como módulos de orientación, sanitarios, ambulancias y unidades de emergencias Para esta y más información visita www.infomedia.mx